Fue un amor, es lo mejor, algo en mío Deja de ir a vivir, ahí en este mundo, te quiste ver y querer ser Deja de ir a vivir, ahí en este mundo, te quiste ver y querer ser Yo quiero ser, yo quiero ser, ay nada más, ay nada más Me inspiraré, me inspiraré y recordaré de todo Fue un amor, tanto mejor, y se lo olvidar, tanto lo mejor Y se lo olvidar, ahí en este mundo, te quiste ver y querer ser Si, señor